Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su espacio de el magazine Pensamiento Global. Este magazine está inscrito a la Facultad de Estudios a Distancia del Programa Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. En el día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar acerca de la falacia lógica. Hoy nos está acompañando la profesora Ana María Montes y el profesor David González. Pues sin más, comenzamos con nuestro programa, con nuestra conductora de cabecera en el programa de hoy, la profesora Ana María Montes. Hemos querido hacer este magazine para poder analizar lo que son las falacias lógicas en el discurso político. Esto porque nos encontramos en plena época electoral y consideramos que es importante para nuestros estudiantes el que puedan tener un mayor rango de acción en el momento de realizar la elección por un candidato. Entonces, entendiendo que una falacia se usa cuando se pretende que un argumento tiene validez sin realmente poseerla, aunque tal argumento contiene algún elemento que nos puede llevar al engaño, a pensar que es válido. A veces se establece una diferencia entre falacia y sofisma, lo que lleva a algunos a afirmar que los sofismas, además de ser argumentos inválidos, lo que pretenden realmente a través de ellos es confundir o engañar. Entonces, lo que vemos es que las falacias dentro de un discurso lo que pretenden es hacer incurrir en el error a quien está escuchando el discurso, no nos están dando un argumento realmente válido. No quiere decir que una falacia sea una mentira, lo que quiere decir es que la falacia puede ser una verdad pero que me está llevando a tener un concepto no realmente válido de lo que se pretende conceptual. Entonces, podríamos iniciar con el argumento por la ignorancia, se denomina argumento ad ignorantia. Lo que imprime este argumento falaz, miren que nos va a decir una verdad, pero también se va a basar en que no tenemos todos los elementos para realizar una elección o para decir que es cierto. Me explico. No podemos decir que hay extraterrestres porque nadie los ha visto. Entonces, como nadie tiene pruebas, no hay extraterrestres. O no podemos decir que hay crimen en la ciudad de Santiago de Chile para no centrarnos en Colombia simplemente porque no se han realizado las denuncias. A veces la gente no denuncia, pero eso no quiere decir que no exista la comisión de delitos, sino que simplemente no se tiene un registro de ello. Entonces, no sé ustedes qué posibles discursos hayan visto en relación con esto, con datos de los que se toma una decisión. Este podemos hablar acerca de lo que sucede con Trump y las denuncias que tiene acerca de las elecciones que hubo interferencias rusas, o sea, que no hay una carga probatoria real y que ha ido moviendo a gente, fichas clave dentro de su gobierno que ha sido incómodo, algo así. Ese ejemplo es perfecto porque lo que nos está diciendo es que como no lo tenemos probado, entonces no podemos decir que exista esa situación. Entonces, simplemente estamos negando una situación por el simple hecho de que no hay pruebas de ello. Otra de las falacias que encontramos muy comúnmente en este tipo de discursos es la apelación inapropiada a la autoridad, el argumento adverecundia. Es decir, las autoridades sí dicen eso, pero lo podemos descontextualizar para hacer incurrir en un error al auditorio. Ejemplo, cuando utilizo informes de la ONU, diciendo que los niños están mal alimentados y entonces puedo indicar que es a causa de los gobernantes el que los niños estén mal alimentados. Fijémonos que una cosa es que nos están diciendo que hay una mala alimentación de los niños y otra cosa es buscar un responsable directo. El informe en ningún momento está diciendo que el gobernante o que los papás o que el colegio simplemente está diciendo que hay una mala alimentación. Entonces, tomamos ese argumento que tiene una autoridad porque lo puede decir alguien con criterio científico o una autoridad gubernamental y le damos un enfoque diferente. Sí, estamos utilizando datos verdaderos, pero estamos llegando a una conclusión que no es la indicada. ¿Puedo poner un ejemplo? A ver si es claro. Han hecho estudios, hay muchos estudios que hablan del fracking, que es un método de explotación de petróleo y de gas. Y los estudios se hacen, se han hecho en Estados Unidos, con unas fuentes hídricas que no son las mismas en Colombia. Si apelamos a esos estudios para aplicarlos aquí en Colombia, ¿podemos incurrir en ese tipo de argumentación? Perfecto, porque no son los mismos tipos de suelo. Entonces, en una campaña política nos pueden decir, es que esto, ejemplo, esto funcionó en Suiza. Y en Suiza, pero es que el modelo suizo no es lo mismo, la ciudad suiza no es lo mismo, el suelo para hacer un metro no es el mismo. En este concepto podríamos hablar también de cuando se utilizan estudios de percepción para fundamentar estudios de realidad de un hecho. Por ejemplo, cuando las autoridades analizan los informes de percepción de seguridad de una ciudad para emitir acciones en contra de algún hecho delictivo y resulta que es simplemente percepción y que la realidad o los datos que arroja la realidad no son tan cercanos a esa percepción. Perfecto, porque estás citando una autoridad, unos estudios, puede que lo haya hecho alguna universidad, pero estás tergiversando esa información. Otra de las falacias que podemos encontrar comúnmente en estos discursos es la pregunta compleja. Esa se da sobre todo en el debate. Ejemplo, cuando yo pregunto, ¿es cierto que su esposo ya dejó de pegarle? Entonces, independientemente de lo que la persona conteste, va a llegar a la conclusión de que el señor le pega o le pegaba. Ejemplo, si la señora dice, ya dejó de pegarme, quiere decir que sí le pegaba. O si me dice, no ha dejado de pegarme, quiere decir que aún le sigue pegando. En ese caso de pregunta compleja es más o menos cuando se pregunta a cierto senador de la República de Colombia que sí tiene unos bienes establecidos y unos latifundios y no sabe cómo contestar porque no puede justificar los ingresos que tiene con lo que se manifiesta, una cosa así. Más puntualmente vendría a ser cómo preguntarle a esa persona para que independientemente de su respuesta llegue a la conclusión a la que nosotros queremos que llegue. Entonces, cuando se le dice... Eso puede ser muy utilizado como, por ejemplo, en cuestiones de género. O sea, si usted tiene algún tipo de conducta sexual tal como para hacerlo responder sobre esa cuestión. Ejemplo, cuando decimos, ¿usted cree que su corrupción vaya a generar daños en su periodo de gobierno? Entonces, si él dice sí o si él dice no, independientemente de lo que responda, ella está aceptando que es una persona corrupta. ¿Eso quiere decir que dentro de la pregunta que se formule se incurre ya directamente en la falla o en la falta que ha tenido esa persona? Que es muy usado por nuestros periodistas en los debates de todo tipo a nivel de alcaldías, gobernaciones y presidencias. Siempre va esa pregunta como con ese venenito. Y en ese momento, pues la gente puede incluso salirse de casillas. ¿Y quién queda mal en ese momento? Pues la persona que se salió de casillas. No, ¿quién hizo esa preguntita incidiosa? Otro tipo de argumento, que este sí es uno de los más utilizados, es el argumento contra el hombre. Lo llamamos argumento ad hominem. Y consiste en darle unas características que pueden ser propias de esa persona, pero descalificarle o calificarle por esas características. Ejemplo, cuando yo digo que una prostituta no puede ser buena madre. El hecho de que una persona se dedique a una, digamos, a una forma de establecer su modo de vida, no quiere decir que sea una buena o mala madre. Hay buenas madres que son trabajadoras sexuales y hay malas madres que no lo son. Entonces, no tiene nada que ver esa característica de la persona con lo que se le está intentando atribuir. Entonces, también lo podemos ver en el caso de muchos militantes. Ejemplo, Pepe Mujica, que se le desacreditó por haber sido tupamaro. Y a algunos otros que se les da crédito simplemente por haber sido parte de un grupo social. Independientemente de tu cuna o de tu abuelengo, eso no quiere decir que vayas a tener un buen desempeño como profesional o como político. Frente a ese aspecto, yo considero que en América Latina recientemente las campañas políticas se fundamentan en ese aspecto, en desarrollar una campaña negra frente al candidato contrario o al que más cercano está de lograr su objetivo. Y descalifican no tanto al partido político que pertenece o a las propuestas que fomenta, sino más a la persona en su condición ya privada y personal, lo cual va a deteriorar también la imagen de la campaña y del proceso. La cuestión que estamos viendo incluso en la campaña de aquí de Colombia, que es como un espectro que existiera como entre Paraco y Mamerto. Como que se utilizan de los dos lados para descalificar unos a otros. Siendo o muy buenos candidatos y se les califica por una cosa u otra, o también siendo pésimos candidatos y se les cualifica por ciertas circunstancias. También lo podemos ver en el ámbito religioso, siendo Kennedy una de las principales figuras políticas a nivel internacional, era católico y se le descalificó por el hecho de ser católico. Entonces tuvo muchas críticas simplemente por el hecho de ser católico, dejando de lado su desempeño. Entonces le podemos atribuir características o para ensalzar a la persona o para demeritarla. La falacia de falsa causa. Digamos que un ejemplo cliché de esto es el gallo canta y el sol sale. Entonces el sol sale porque el gallo canta. Los dos hechos se dan al mismo tiempo, pero uno no tiene nada que ver con el otro. Entonces lo podemos ver en el evento en el que hay cierta relación económica de las familias. Entonces muchas veces dicen porque tal empresa surgió y tal persona es candidato, entonces se ven las dos situaciones. Entonces se puede incluso inferir un apoyo sin que existan las pruebas de ese apoyo. Ese puede ser el caso de los delfinazgos en Colombia. Por ejemplo, el hecho de que un actor político, un personaje político de alta trayectoria y reconocimiento sea catalogado como bueno, como que tenga buena percepción de parte de la ciudadanía y que sus hijos o alguno de sus hijos quiera optar por un cargo de elección pública y se le atribuya también la condición de su padre por ser su hijo. Ese es un super ejemplo que nos puede dejar en claro que sí, en efecto, esta persona es de determinada familia de dirigentes y sí, en efecto, tiene relación con la política, pero eso no quiere decir ni que sea buen o mal político. O sea, las dos causas son reales, pero una no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Puede ser una excelente persona que viene de una mala familia o de un mal partido, o puede ser una pésima persona que viene de un excelente partido o de una excelente familia. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra, es un ejemplo perfecto. La apelación a la emoción, es el argumento ad populum. El discurso populista que tanto hemos escuchado, lo que busca es un nexo común, un tópico, un lugar común en el que se pueda desarrollar el discurso. Ejemplo, cuando hablo de la educación, cuando hablo de la salud, cuando hablo de necesidades básicas de todos los seres humanos que todos queremos desarrollar esos aspectos de la política pública, pero simplemente no se dice ni cómo se va a lograr, ni se expone cuál es la forma en la que se va a llegar a ese objetivo. Entonces, obvio que todos queremos salud, obvio que todos queremos educación, pero no se es claro. Entonces, ahí se está apelando a la emoción. Una situación similar ocurre cuando tenemos algún dolor de patria por alguna guerra exterior. Por ejemplo, en el caso de Adolfo Hitler, encontramos ese argumento ad populum en el momento en el que se buscan enemigos externos que sustenten el mantener una guerra, en ese ámbito expansionista de consolidación del imperio alemán. Ese podría ser también el caso que es muy arengado en muchos países de América Latina en el que se quiere hacer penas más fuertes para castigar ciertos delitos. Y lo que se ve en el proceso de paz, lo que quiere no es una justicia restaurativa, sino una justicia absolutamente punitiva, y que de alguna forma se apela a esa emoción del castigo a partir del daño que hacen ciertos grupos paramilitares y guerrilleros frente a ese tipo de eventos. Ese caso es muy curioso porque también se le puede atribuir a la esencia del acto político de elección popular. Si nosotros nos acordamos un poquito de esos procesos electorales primarios en etapas de colegio donde no se tiene una preparación ni asesores políticos a lo que se atribuye a esta falacia, este discurso y es decirle a los compañeritos de colegio voy a construir una piscina para el colegio si me rigen o todos los viernes van a ser de yinde y cosas así que apelan también al sentimiento y a la necesidad o tal vez a la ilusión de la población que nos está escuchando. Lo que se hizo en un país vecino en el que se implica pagar un sueldo, un salario o unas dádivas para todo el mundo independientemente de donde salga ese dinero. Entonces se empieza de pronto a... o sea tiene unas consecuencias después sumamente nefastas para la economía nacional pero en principio lo que se está prometiendo es lo que le llega al pueblo se parte o de la necesidad o del miedo o de un enemigo común. El argumento ad misericordiam parte de la necesidad de pobrecito yo entonces soy una madre cabeza de familia, eso no me hace una buena gobernante o la discapacidad o el ser parte de una minoría si bien es cierto que eso cualifica y dignifica a la persona lo que ha vivido también es cierto que el empobrecerte y el decir pobrecito yo todo lo que he sufrido no quiere decir que en una situación política vayas a ser un buen gobernante o un buen administrador entonces vemos que aquí ese argumento de misericordia lo que hace es intentar generar la lástima en el auditorio para obtener lo que quieres. Sin embargo me llama mucho la atención porque si se utiliza el discurso de mostrar al pueblo indio como una víctima del imperio inglés y eso les llevó al reconocimiento internacional. Otro argumento es la apelación a la fuerza ese conocido porque, ajá, simplemente porque yo lo digo porque soy tu profesor o porque soy tu papá o porque soy tu jefe tienes que hacer esto porque yo tengo la fuerza para que tú lo hagas sin ninguna lógica entonces este tipo de argumentos ad baculum son perniciosos precisamente porque se dan principalmente en las dictaduras hacen las cosas porque sí sin ningún sustento legal y sin ningún sustento lógico El hecho, por ejemplo, de proponer un muro en la frontera con México pues tiene ese sentido retirar el recurso de financiación de la OTAN no tiene un soporte argumentativo válido sino simplemente nos retiramos porque ya no me gustó y porque puedo retirarme y porque quiero retirarme y ya ¿De la OTAN? De la OTAN ¿De la OTAN? Sí Aquí podría caber más o menos el de el de yo tengo doctorado y como usted no tiene doctorado entonces viene o sea, el doctorado no te quita el doctorado pero algunas veces eso no te da un puesto por encima frente a una argumentación o algo así Es perfecto simplemente el sentirse superior y simplemente estamos diciendo esto porque soy superior a ti porque tengo la fuerza económica, el hard power o el soft power o la cualificación La falacia de acento se genera cuando yo hago énfasis en algunas palabras Ejemplo, esta persona que es de tal país y es de la república de los cocos entonces quiero hacer notar que esa persona no es de acá o esta persona que pertenece a determinada religión y se hace énfasis en que esta persona es de esa religión para hacer notar que empezamos a descalificarla o estas palabras de cuando los corruptos entonces pareciera que yo les estuviese diciendo a ustedes que son corruptos ¿Podría ser como el ejemplo de cuando en campaña se mencionaba entre dos contendientes políticos que uno le decía al otro que era un caballo discapacitado? No hacía énfasis en ese acento Ahí podría ser una falacia ad hominem Cuando decimos ejemplo en su finca o en su hacienda haciendo ese énfasis mordaz en el discurso que estamos manejando Finalmente tenemos las falacias de composición y de división que son muy importantes en este periodo porque ejemplo las de composición le atribuyen al todo las condiciones de las partes Ejemplo clásico es si esta tuerca es fuerte el resto de lo que va a contener la tuerca también va a ser fuerte Entonces si esta persona es buena absolutamente todos los que están con esta persona son buenos que es una de las situaciones caudillistas que se han dado en Latinoamérica durante los últimos 200 años Todos los que vayan con Pepito son buenos porque Pepito es bueno Y la falacia de división que es atribuirle a la parte las consecuencias del todo Ejemplo Todo este grupo político es corrupto Ergo esta persona es corrupta El todo que podría ser el partido se le ha encontrado cierta corrupción en el partido entonces esta persona que es de este partido ya simplemente por el hecho de pertenecer hace parte de sus características La generalización que son perfectamente horribles como todos los costeños son flojos todos los pastusos son bodos y cuando no va a haber la realidad no es cierto No es cierto Esperamos que esto contribuya a la elección de mejores gobernantes y quisiera que cada uno de ustedes nos permitiera una conclusión desde su conocimiento y desde sus investigaciones para dar un cierre a este último capítulo de El Magazine Pensamiento Global Claro que sí Ana María En el último año con el profesor Douglas desarrollamos una investigación enfocada hacia las repercusiones del crimen organizado en las estructuras de poder político en América Latina y una de las conclusiones que encontramos fue que los partidos políticos y las estructuras políticas de los diferentes estados en América Latina manejan de alguna manera estas falacias que hemos venido comentando el día de hoy y nos apoyábamos tal vez en los argumentos de Manuel Castells en cuanto a la percepción que tiene él frente a la política del escándalo que ha sido tan común en los últimos 20 años en América Latina y en el mundo es decir, las campañas políticas ya no se fundamentan en las ideas en las propuestas o en los planes de gobierno que tienen los candidatos por ofrecer sino en quién tiene menos condiciones personales negativas quién ha sido menos corrupto quién ha sido menos veces sancionado por hechos ilícitos o quién tiene condiciones personales de difícil manejo entonces en ese momento las campañas políticas a las que estamos nosotros afrontados es simplemente votar por quien menos condiciones personales negativas tenga y no por quien más opciones para desarrollar una actividad política o quien pueda desarrollar realmente unas acciones en pro de la comunidad por beneficio entonces digamos que el argumento central es ese que el crimen organizado no solo son bandas criminales sino que también están inmersas dentro del propio sistema político los partidos políticos y estoy generalizando haciendo una falacia de alguna manera también tienen un componente de crimen organizado precisamente en ese aspecto porque intentan realizar o criminalizarse en diferentes aspectos de la vida particular de las personas Muchísimas gracias Con gusto Y quizás estamos en una época en que uno siempre y es quizás algo que uno debería hacer frecuentemente y es verificar las fuentes es verificar de dónde proviene la información si son fuentes válidas, verificables que tengan una trazabilidad alta para que uno en el ejercicio de la toma de decisiones al momento de ejercer el voto pueda votar con confianza Finalmente, hablando de fuentes quisiera comentarles que esto está basado obviamente en el organón de Aristóteles en Irwin Coppi pero sobre todo en la dialéctica equística o el arte de tener razón en 38 estratagemas de Schopenhauer Esto es para que empecemos a ampliar nuestro espectro para buscar estas fallas en el discurso y no creer absolutamente todo lo que nos dicen ser críticos en el discurso político y ser crítico en todos los aspectos de nuestra comunicación para que podamos tomar decisiones con mayor libertad Bueno, sin más nos despedimos de otro nuevo capítulo de nuestra segunda temporada del magazine Pensamiento Global Con eso nos despedimos todos hasta una próxima oportunidad Muchísimas gracias por acompañarnos desde Colombia y cualquier otra parte del mundo Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 por ver el video.